Este es un curso, taller que se ha dado a cabo, teniendo en cuenta una actividad del proyecto CamuCamu, mejoramiento del proyecto CamuCamu, y la iniciativa justamente es en base a lo que se establece en el proyecto, y han participado no solamente los promotores y extensionistas del proyecto, sino también otros sectoristas, los ingenieros y técnicos de las sedes, esto con el fin de que ellos también tomen en cuenta la importancia que tiene desarrollar las secas, las secas se desarrollan en varias sesiones en campo, tienen un plan de trabajo sobre ello, y eso es una de las formas más eficaces de cómo llegar a que el agricultor pueda tomar los conocimientos técnicos. El estudio definitivo del proyecto contempla tres componentes, dentro de uno de ellos es el tema de la especialización, la capacitación, el tema del manejo del cultivo, que lo estamos haciendo el día de hoy, esto va a ser reflejado en el campo con el tema de la asistencia técnica, todo lo que es concerniente al manejo del cultivo CamuCamu, pero también se vienen capacitaciones no solamente al profesional, sino a los productores del campo, el tema de asociatividad y el tema de mercado, que queremos aterrizar que el productor, una vez que el proyecto termine su fase de intervención, el productor pueda desarrollar todas estas actividades aprendidas con el proyecto y plasmarlo en campo y de una forma y de otra forma poder ellos mismos dirigir sus parcelas y poder ya tener un mercado que les garantice la producción de sus parcelas. Todos, o casi todos, han sacado unas notas interesantes, de tal manera que nos han demostrado que conocen sobre el tema de CamuCamu, conocen sobre las ciertas metodologías, pero lo que falta es nada más fortalecer, quiere decir que es un potencial grande que tiene la institución con sus profesionales, pero vuelvo a reiterar, siempre hay necesidad de ir innovando o aprendiendo nuevas cosas y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Creo yo, después de este evento, el personal va a quedar muy fortalecido y listo para aplicar las metodologías, tanto de lo que significa el aprender haciendo, como las metodologías nuevas e innovaciones o técnicas del manejo adecuado del CamuCamu, para que el agricultor lógicamente sea el verdadero beneficiario. Yo creo que en zonas inundables, el problema principal es que las plantaciones realizadas hace 15 o 20 años atrás, actualmente están envejecidas, por lo tanto, esas plantas envejecidas ya no producen y encima se han entrelazado, que de esa forma ya no es una plantación, sino ya se convertir en un bosque. Y el producto de ese bosque, pues se han generado las plagas y enfermedades. Entonces, ese es un problema y ese problema, ¿cómo tenemos que hacer? Justamente, trabajar con la tecnología de raleo de plantas y de ramas y también a las plantas ya muy antiguas se tienen que renovar. Para eso nosotros acá con agricultura vamos a hacer los viveros correspondientes de plantas madres seleccionadas para que esas plantaciones viejas sean reemplazadas por material nuevo y de calidad.